Hola, sonríe. Estás en Alcobendas y quiero decirte algo. Contarte la historia de mi ciudad y de mis vecinos. Aquí trabajamos día a día para batir nuevas metas. Quiero enseñarte una de las más importantes. Alcobendas accesible en deporte. Alcobendas accesible en movilidad. Alcobendas accesible en nuestros parques. Alcobendas accesible en participación. Alcobendas accesible en empleo. Alcobendas accesible en patrimonio cultural. Alcobendas accesible en información e innovación. Alcobendas accesible en educación. Juntos seguimos avanzando hacia la meta. Alcobendas accesible entre todos. Alcobendas accesible en compañía. Alcobendas accesible en rapporte. Alcobendas accesible en impresión. Alcobendas accesible en contacto. Alcobendas accesible en contacto. Grupo 2 Gracias.